¡Así, Cholitos! ¡Aguanitos de mi tierra! ¡Qué linda, qué linda tú eres! Pareces un ángel del cielo ¡Qué linda, qué linda tú eres! Pareces un ángel del cielo ¡Hasta cuándo pues tú me darás Tu amor puro y sincero! ¡Hasta cuándo pues tú me darás Tu amor puro y sincero! Todo en la vida se recibe Cuando se quiere de corazón Todo en la vida se recibe Cuando se quiere de corazón A escenas lo lleva el viento La dicha te da felicidad A escenas lo lleva el viento La dicha te da felicidad ¡Arriba al norte, paisano! Cholita linda, dame tu amor Y mi cariño te entregaré Cholita linda, dame tu amor Y mi cariño te entregaré Este cariño tuyo será Y mi vida entera te lo daré Y mi vida entera te lo daré Y mi vida entera te lo daré ¡Gracias! Todo en la vida se recibe Cuando se quiere de corazón Todo en la vida se recibe Cuando se quiere de corazón Las penas lo lleva el viento La dicha te da felicidad Las penas lo lleva el viento La dicha te da felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!